¡Qué bonita es la Marcha Cádiz, Daniel! ¡Qué bonita es la Marcha Cádiz, cómo se nos pega en el alma de Javier de Burgos, del puerto de Santa María y aquí San Fernando, en esta mesa, en este momento. Bienvenido, Daniel Nieto, que es Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de San Fernando. ¿Cómo estamos? Pues muy bien y muy contentos de estar otra vez con todos vosotros, con tus oyentes. Y nosotros de recibirte. Y hoy, ¿qué estamos estrenando? Estamos estrenando estas imágenes que no sé qué te entrarán por dentro, qué te entrará a ti por dentro cuando ve las imágenes de Cádiz, Daniel. Pues a mí Cádiz me evoca sobre todo las amistades que yo tengo en Cádiz, los ratos de trabajo y de ocio y de todo tipo, buenos, malos, regulares, que uno ha pasado en Cádiz. Porque uno tiene la suerte de tener muchos amigos, que muchos amigos de los que tiene sean gaditanos. Y eso es una fortuna. ¿Cómo son los gaditanos y los isleños? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que son la cara y cruz de una misma moneda. Con independencia, más allá del pique futbolístico, sinceramente, no veo otro conflicto que tengamos abierto los gaditanos y los isleños. Creo que son parte protagonista de un acontecimiento histórico los dos pueblos muy importantes y que creo que ese orgullo legítimo que tenemos es un pegamento que nos une mucho más, que nos separa cualquier otra consideración. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos metidos este año en un año de grandísimas también conmemoraciones. Pero lo más inmediato, querido teniente de alcalde de San Fernando, es lo que va a pasar este fin de semana en toda Andalucía, por lo menos en toda España. Ese preciosísimo y solemne Corpus Christi, que en San Fernando se celebra de una forma muy distinta. Tiene mucha importancia y cuidamos mucho los detalles, los isleños. Desde aquí quiero invitar a todos los que nos oyen a que se acerquen por San Fernando, Corpus que se celebra por la tarde, que vuelve a jornada a horario de tarde, con lo cual es perfectamente compatible con la participación, en el caso de los gaditanos, de sus importantísimos Corpus. Por la mañana en Cádiz y por la tarde en San Fernando. Y que por la tarde puedan disfrutar también de un Corpus que se está organizando con mucho cariño. Hay unos previos al Corpus que ya empezaron la semana pasada. Hay ahora mismo una exposición de imágenes del Niño Jesús en el Museo Municipal de San Fernando. Esta tarde mismo a las nueve, si no me equivoco, hay una conferencia con un título muy evocador, La caridad no está en crisis. Y durante esta semana también hay acontecimientos de carácter litúrgico, pero también de carácter cultural, que culminan el sábado por la tarde con el traslado de la imagen de la patrona de la Virgen del Carmen desde la Iglesia del Carmen a la Iglesia Mayor. Un concierto de marchas posterior y en la jornada del domingo, como digo, desde por la mañana, pues el montaje de altares y la procesión por la tarde, que como singularidad y especial gracia este año, pues tanto la función como la procesión la presidirá el obispo de Cádiz y Ceuta, que estará con nosotros en San Fernando, pues también respaldando en el contexto del Bicentenario del título de la ciudad, pues con su presencia evidentemente ensalzando esta festividad, que es muy especial para los isleños. Bueno, pues por todo lo alto, con Monseñor Rafael Zornosa, ¿no? Por todo lo alto. La primera vez, me comentaba, ¿verdad, Daniel? La primera vez que tengamos noticias, desde luego que ha ido a presidir el que va a ir a estar con los isleños en la celebración de su corpus y que creemos que nunca el obispo de la diócesis ha presidido ningún otro corpus que no sea el de la capital, con lo cual nos sentimos muy honrados y muy agradecidos. También es verdad que don Rafael, desde el comienzo de su pontificado en Cádiz, ha tenido muchísimos gestos de cariño con los isleños y nosotros intentamos corresponderle. Y quiero decir otra cosa. Como acontecimiento también muy especial, el sábado por la mañana, el día uno, habrá una jura de bandera civil en San Fernando, en la Plaza del Rey, a las once y media. Te ha invitado todo el mundo que quiera, te puede apuntar en un enlace que hay en la página del Ayuntamiento de San Fernando si quiere tener su certificado de haber jurado bandera. Y es también una oportunidad de hacer un acto muy importante, que es reafirmar ese juramento a la bandera, a lo que significa nuestra bandera y a lo que significa ser españoles. Se va a celebrar con motivo del Bicentenario de la ciudad, pero también de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, que este año en San Fernando tiene una especial incidencia. Pues vamos a recordar, porque tiene esa especial incidencia este año en San Fernando. Pues tiene especial incidencia porque, primero, San Fernando y la Armada Española van de la mano desde hace... Bueno, de tiempo inmemorial. Exactamente. San Fernando nace como ciudad, incluso como ayuntamiento independiente, para servir de sede a la Armada Española y la Armada Española, la modernización de la Armada Española, y San Fernando, pues van de la mano. Son estas tres ciudades, una de esas tres ciudades que en España están íntimamente ligadas a la historia y al alma de la Armada. Ferrol, Cartagena y San Fernando son las tres patas departamentales de la historia y del alma de la Armada Española. Entonces eso lleva a que este año, coincidiendo, pues el Día de las Fuerzas Armadas y este año de conmemoración que tantas veces hemos repetido y que yo agradezco que Onda Cádiz nos permita ser altavoz de estas celebraciones, pues eso va a provocar que se produzca un acto, un acontecimiento tan especial como es una jura de bandera civil en el corazón de la ciudad donde se hermanan la Armada, España, la Constitución y los isleños. Y todos los que nos quieran acompañar, porque evidentemente es un acto abierto a todos los que quieran estar ese día en San Fernando. ¿El sábado a qué hora? A las once y media. ¿Once y media de la mañana a la Plaza del Rey? Plaza del Rey. ¿Y cómo va a empezar? Cuéntanos un poquito, ¿quiénes van a estar presentes? Pues va a estar presente evidentemente el alcalde, pero va a estar el acto presidido por el almirante de la flota y el acto va a comenzar pues con la llegada de la bandera que va a salir mediante desde el ayuntamiento del edificio municipal que está detrás del Palacio Consistorial, llega la bandera y se hizo la bandera y a raíz de todo esto pues comienza un acto donde tenemos la ventaja de que habrá un speaker, una persona que irá explicando todo lo que vaya sucediendo para que los que participen en primera persona o simplemente como espectadores sepan en todo momento qué está sucediendo, por qué está sucediendo y quién lo está protagonizando. La simbología de cada momento. Qué bonito, qué bonito y qué grande sabemos los españoles darle el significado tan importante que tiene nuestra bandera, la bandera de España, Daniel. Bueno, yo creo que el sábado que viene vamos a tener la oportunidad de demostrarlo. Yo creo que sí. Yo de verdad creo que en estos momentos cuando hay tantas y tantas cosas en cuestión yo creo que hay cosas que no lo están, que no lo deben de estar y que no debemos abrir debates donde el ciudadano normal, corriente, no lo abre. Yo creo que el sábado vamos a tener una oportunidad de ver que no hay ningún conflicto sino todo lo contrario, hay símbolos que nos unen y en esos símbolos que nos unen estamos todos. Por supuesto, bueno, por el sábado a partir de las once, once y media de la mañana en la Plaza del Rey de San Fernando. El Corpus Christi, ¿qué recuerda del Corpus Christi cuando era pequeño, Daniel? Pues yo siempre he participado. Ha variado mucho, según la menta... Yo siempre he participado en el Corpus desde muy pequeño, en la procesión, acompañando a mi hermandad, una hermandad que es la más antigua de las sacramentales, con lo cual siempre hemos ido, recuerdo, cerca del paso de la custodia y en los últimos años, evidentemente, en la corporación municipal, acompañando o participando en la solemnidad corporativamente. ¿Cuál es la hermandad, Daniel? Y tengo muchos recuerdos de mucho calor unos años, de mucho levante otros años. ¿Y de emociones vividas, de recuerdos, de anécdotas? Pues de todo, de todo. Yo sí, por barrer de alguna manera para casa, tengo muy presente el Corpus de 2010, que creo que supuso un punto de inflexión, 2011, 2012, porque la organización, la creación, también algo muy singular, que no existe o no tenemos noticias de que exista, por lo menos el entorno de nuestra ciudad, de una comisión pro corpus, donde la iglesia local, el Consejo de Hermandad, de personalidades diversas y el ayuntamiento, se unen en torno a una mesa para colaborar, cada uno en su ámbito, evidentemente, pero para colaborar en la mejor organización de un evento, que, insisto, es muy importante para la ciudad y que requiere una organización previa. Y yo creo que esta comisión pro corpus, la existencia, los corpus organizados desde esa comisión, la implicación de las hermandades, de las hermandades sacramentales, de todos los colectivos que tienen vinculación con la iglesia, creo que ha ido creciendo y creo que esa es la garantía del éxito de algo que se organiza, que cuando sale bien, nunca es fruto de la suerte, sino fruto del trabajo. Yo creo que eso hay que destacarlo. Hay mucha gente haciendo muchas cosas de forma muy generosa y entonces por eso salen tantas cosas adelante. Pues hay que darle un aplauso muy fuerte, muy fuerte, para todos los que colaboran aquí. Pues yo creo que si además merecen esa gratitud. Nuestras tradiciones sean cada vez más grandes, ¿no?, en toda la extensión de la palabra. Pues sí. Un aplauso muy, pero que muy fuerte. Lo merecen. Yo me imagino que cuando usted va delante ahora mismo como teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Fernando, hay importante delante, ¿no?, acompañando en el cortejo del cuerpo, me imagino que alguna vez habrá ido, cuando va caminando, acompañando el cuerpo de su vida, ¿no?, de cómo ha ido cambiando, de cómo desde pequeño, cuando salía en el cuerpo, luego con su hermandad, la más antigua de San Fernando. De las sacramentales. De las sacramentales de penitencia. De penitencia. Y me imagino que ahora está pensando, hay que ver cómo ha sido mi vida, ¿verdad?, cuántos ciclos distintos. Cómo evoluciona y cómo evoluciona, porque siempre los cimientos son fuertes, lo que se hace bien un año es el suelo del año siguiente y siempre se va superando, siempre se va mejorando, porque hay que tener afán para cada vez hacer las cosas mejor. En el cuerpo y en todo, en todos los aspectos de la vida. Estamos hablando del corpus y no es un ejemplo malo. Yo creo que en San Fernando se llega a unas cotas de solemnidad, de buena organización, precisamente porque se lleva años haciendo esto y haciéndolo muy bien. Se ha cambiado mucho, ha cambiado la ciudad, han cambiado las circunstancias, han cambiado incluso el ambiente social, el contexto social en el que se celebra, pero siempre con un único, común denominador que es la gana, las ganas de hacerlo mejor que el año pasado. Yo creo que ese es el motor que nos mueve, que nos debe mover en este y en todas, absolutamente todas las parcelas de la vida. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y otra cosa importante, la Jura de Bandera el sábado, el Corpus Christi y un año tremendo, porque también se están conmemorando otras cosas como quedábamos la semana pasada, ¿no? Isás Peral, esa relación tan grande con San Fernando y que muchas personas desconocen. Les conocen que Isás Peral, siendo de Cartagena, vivió mucho tiempo desde niño en San Fernando, que se formó como militar, como ingeniero en San Fernando, en lo que hoy es el Observatorio de Marina, que allí estudió, que allí se formó y que allí desarrolló uno de los inventos que le hizo pasar a la historia de la humanidad. Es el submarino Peral, que es el primer ingenio submarino capaz de funcionar con motores eléctricos. A propulsión, ¿no? Todo eso supone un avance en aquel momento de una tecnología y de una vanguardia absolutamente incomparable en el mundo. En el mundo. Se hace en San Fernando, se construye en San Fernando y Isás Peral lo diseña allí, pero también es importante destacar que es allí donde se construye. No obstante, es que la construcción naval, la Armada de San Fernando... De primer submarino, ¿no? Exactamente. Toda esa tradición tiene en San Fernando un crisol donde todo encaja. Y donde si no se iba a construir, donde hay tanta tradición de construcción naval que arranca en el Real Carenero, que luego pasa allí a la carraca, Bazán y hoy en Avante. Evidentemente, todo eso entronca con nuestro ser como ciudad, como sociedad y como isleño. Y ahí nos reencontramos con una figura importante de nuestra historia, pero también con nosotros mismos, porque ahí está la Armada, está la construcción naval y está también el ingenio de hacer cosas. Es el ingenio sin gracia de San Fernando. Ahí está. La esencia de San Fernando, ¿no? Lo he dicho antes, que nacimos a la vez. Nacimos la Armada moderna, la ciudad, la construcción naval, todo nace en un todo proyectado y donde todo encuentra un encaje para ir de la mano. Y nuestra historia no se puede entender mutuamente sin esa interrelación. Qué bueno. Entró Isabel Peral con 15 años, me parece, de guardia marina. Digo, cuando estaba en la escuela allí en San Fernando, luego se forma como ingeniero, da clases de forma altruista, generosa, porque también eso es un rasgo muy isleño, muy de los militares y de los intelectuales de la época en el Centro Obrero, que era un colectivo organizado precisamente para enseñar oficios a familias, a personas menos pudientes. Y él entra a dar clases en el Centro Obrero, ya que además de vivir, se incluye en la vida de San Fernando de una manera, a través de la formación y de la enseñanza generosa a quien menos tiene. Qué bueno. Y qué cuentan los libros, qué cuenta la historia de anécdotas vividas con este gran personaje de la historia, de la ciencia. Cuenta muchas cosas. Cuenta que ese ingenio supuso un acontecimiento que puso a España que venía en ese momento de pasar situaciones muy complicadas. Todavía era un imperio y todavía la Armada era importante, pero era un imperio venido a menos. Aquello nos dio la oportunidad de habernos puesto de nuevo en vanguardia. De hecho, el submarino italiano que posteriormente se construye es exactamente el mismo que se construye en España. Estados Unidos, que entonces era una potencia naciente, se interesa muy vivamente y hay incluso algún capítulo parece ser de espionaje para hacerse con esos planos que, por supuesto, Isabel Peral donan. Lo podría haber hecho multimillonario y donan al Estado español, donan a la Armada española para que fuera en España y fuera la Armada quien se beneficiara de su invento. Invento. Desgraciadamente, cuestiones políticas no siempre bien aclaradas hacen que el devenir de la peripecia del invento posteriormente decaiga. Parece ser que por celos o por intereses de otro tipo... ¿Cómo somos siempre? ¿Cómo somos siempre? ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, es verdad. Si hubiéramos sido Estados Unidos o otro país... Ojalá pudiéramos estar contándolo de otra manera, pero la historia es esta y la tenemos que asumir. ¿Y esos momentos de espionaje en qué consistían? Bueno, a él... No, bueno, el momento, digo, de que el proyecto por una decisión política decae a Isabel Peral por lo visto lo suma en una... No digo en una depresión, pero seguramente en una situación de mucha rabia y de mucho... Como a cualquiera de nosotros, ¿no? Hasta el punto de que él hace una vida completamente al margen ya de ese invento, de su profesión hasta ese momento y se dedica, bueno, como ingeniero eléctrico a otras actividades que sí le permiten pues hacer incluso algún poco de fortuna y vivir desahogadamente y vivir bien, ¿no? Pero siempre tuvo ese... Parece ser esa espina clavada porque fue generoso, fue vanguardista y no fue bien correspondido. Desgraciadamente eso es parte también de nuestra historia. ¿Verdad? ¿Como a casi todos los grandes? Bueno. ¿Como a casi todos los grandes? Ahora también tenemos la oportunidad de refarcirlo. La familia se puso en contacto con nosotros y la familia está viviendo con mucho... También con mucha satisfacción esta reivindicación de un isleño ilustre, pero también de un familiar para ellos querido e ilustre, ¿no? Claro que sí. Nació en Cartagena, ¿no? Nació en Cartagena, pero su vida, su vida se casó, su familia fue San Fernando... Y su vida, sus tertulias, sus amigos, todo lo tenía en San Fernando. Yo creo que uno es de donde va al colegio y San Peral se formó primero en el colegio y luego como profesional en San Fernando. ¿Y cómo tenemos pensado celebrarlo, conmemorarlo este año? Vamos a tener, yo adelantaba el otro día algo, la oportunidad de en torno a su figura hacer un curso de verano, un curso universitario de verano. También es la primera vez que vamos a poder contar con esa oportunidad. San Pablo CEU, un convenio que hemos firmado con la Universidad de San Pablo CEU nos va a permitir desarrollar unas actividades académicas de mucha importancia, de mucho rango, precisamente para conocer esa importancia, lo que supuso su figura, reivindicarla también y ponerla en el contexto de la actualidad y la importancia que puede tener para la historia de San Fernando y también para el futuro. Puede ser un banderín de enganche más para atraer y focalizar la atención en nuestra ciudad. Que evidentemente va a haber exposiciones, estamos buscando elementos que sean interesantes o especiales para exponer y si Dios quiere y somos capaces pues vamos a celebrarlo como se merece, siempre en este contexto en el que estamos de gran austeridad pero que creo que es compatible hacerlo de manera austera y de manera digna. Y como usted decía los otros días que todo San Fernando se vuelca, todos los historiadores, catedráticos, se vuelcan en colaborar desinteresadamente. Hay mucha gente queriendo colaborar, hay mucha gente queriendo colaborar y hay muchas cosas que se organizan y esta semana es especial. El sábado había un concurso que se llama Jóvenes Picasso donde el ayuntamiento colaboraba con una iniciativa con Juan Antonio Lobato que es un artista local que hace un concurso de Jóvenes Picasso, de niños que sacó a la calle a pintar y entregó unos premios que estaban allí en la visera del centro del Congreso donde se celebraba también una charla que habíamos organizado, que habíamos cedido junto con ACOSTAFE donde había una caravana de coches antiguo. Hoy como digo venimos de inaugurar un curso, una jornada de cooperación y coordinación de emergencias donde está la policía local, nacional, el 061, protección civil que se va a desarrollar durante tres días, la exposición de los niños en su... una charla, la jura de bandera, como vemos el corazón de la isla... Está vivo, está constantemente generando actividad y creo que eso es importante que en estos momentos que tenemos que apretarnos el cinturón veamos que se pueden hacer cosas, que se pueden hacer cosas con mucha calidad, con ingenio y con generosidad y es eso lo que más nos tiene que mover y lo que motiva nuestra gratitud evidentemente como responsables políticos. Verdad que sí. ¿Y los vecinos de San Fernando? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Están satisfechos? ¿Piden cosas? El sábado por la mañana de verdad era un espectáculo la caravana de coches antiguos que organizó ACOSTAFE. Era un espectáculo porque coincidían en un mismo ámbito en la plaza de iglesia la entrega de premios de los niños con la familia. Pero era un espectáculo ver la expectación que creaba aquello y el público cómo lo vivía, cómo se interesaba, cómo se montaban en los coches. Y la ilusión de los niños. Y la ilusión de los niños. La ilusión que hoy en la plaza de iglesia también con motivo de las jornadas que hemos dicho pues hay expuesto material que va desde un todoterreno de protección civil, un coche de la policía, un coche de bomberos. Bueno, los niños están visitando el coche de bomberos, dándole a la sirena, viendo cómo sube el brazo. Un espectáculo de gente. El ciudadano de San Fernando participa y cuando se le ofrecen cosas de cierta calidad participa con entusiasmo. Yo quiero decir que es una sociedad y eso es importante que tiene paladar y que es exigente y que hay que organizar las cosas bien para que la gente participe, para que el ciudadano participe. La gente sale a la calle. Y cuando se hace bien, pues el ciudadano participa, qué duda cabe. Pues estupendo, estupendo. Seguiremos informando de mucho más. El tiempo se nos ha ido, no le queremos robar mucho más porque sabemos la agenda como la tiene. En lo próximo, más inmediato, la jura de bandera. La jura de bandera. La jura de bandera. Señoras y señores, el sábado a las once y media de la mañana en la Plaza del Rey. En la Plaza del Rey. Quien quiera participar tiene los brazos abiertos, se puede inscribir para después recibir su certificado de haber jurado bandera. Pero hasta última hora, si alguien no hace ese trámite, puede jurar bandera. De todas maneras, que es un derecho que tienen todos los españoles, mayores de edad, hombres y mujeres, por supuesto, que quieran hacer ese juramento. Y será un acto precioso y solemne. Me imagino que las marchas militares estarán presentes. Esa simbología que irán contándonos del significado y la historia de todo lo que iremos viendo. Así que será un día grande. Y para todos los que estemos en ese acto tan bonito, tan nuestro, como es rendirle homenaje a la bandera española. Así es. Pues muchísimas gracias, Daniel Nieto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad, en nombre de San Fernando, pues de invitar a todos vuestros oyentes, que son muchos, a participar en estas actividades que organizamos con tanto cariño. Y un abrazo muy fuerte para todo San Fernando. Y un abrazo muy grande para Cádiz. Hasta siempre.